Mierda Hola, muy buenas Cuando parecía que habíamos tocado fondo el gobierno da otra vuelta de tuerca y parece pasarse los derechos esos derechos que tanto hice defender cuando se le llena la boca de democracia de transparencia y similares y tal bueno, pues parece que se pasan esos derechos por el forro de sus decretos y ahora, cuando ya estábamos tal ya hemos tocado fondo no, ahora otra prohibición más una prohibición, en este caso que no es otra cosa más que una manera de cubrirse otra vez las espaldas cuando se esté investigando alguna atropelía de la que alguno haya cometido o se esté investigando a ver si la ha cometido que a lo mejor no pero bueno, cuando se esté investigando o cuando los jueces se estén investigando sobre estas tropelías el ministro Gallardón ha sido de idea suya claro, el ministro Gallardón se ha sacado un decreto el ministro Gallardón que por otro lado durante muchísimo tiempo nos hizo creer a todos que era el más progresista dentro de los conservadores cuando ha resultado ser por lo menos por lo que lleva de ministro mucho más retrógrado que todos los retrógrados de los conservadores bueno, me han rumoreado me han rumoreado que está pensando sacar un decreto ley por el que el calendario vuelva al siglo XV en la época de Torquemada y todo eso cuando Torquemada acampaba sus anchas espero que solo sea un rumor y no se confirme espero yo no creo que llegue a tanto pero bueno bueno, a lo que voy resulta que esta prohibición este nuevo decreto dice la norma dice que el Consejo General del Poder Judicial podrá prohibir a un medio de información informar sobre alguna investigación que esté llevando a cabo algún juez si este se siente inquietado madre mía de mi vida o sea que como sabemos que la justicia en este país es independiente independiente y el Consejo General del Poder Judicial es independentisísimo pues está garantizada la libertad de información esto a mí vamos ya me parece o sea los ciudadanos ya ya no solamente es que no vamos a saber quién nos da por ahí o sea es que nos dan por ahí y luego encima no vamos a poder saberlo imagínate oye si a lo mejor te ha gustado y le has cogido cariño al personaje pues ni eso ya nos van a dejar bueno vamos a hablar con una persona con un señor que ha montado una asociación ciudadana que se llama Derecho a Ignorar y que parece que está de acuerdo con esta iniciativa con esta nueva norma que el gobierno nos quiere imponer hola muy buenas ¿qué es lo que usted defiende? bueno realmente yo lo defiendo solo o sea que lo defiendo yo porque por ahora soy el único miembro de la asociación y defiendo el derecho de los ciudadanos a no tener noticias de nada pero bueno eso no es bueno eso que lo dice usted si uno desconoce algo no le preocupa así que así es más feliz yo por ejemplo desconozco que se me ha perdido el perro y no le echo de menos ni me preocupa ¿se le ha perdido el perro? ¿qué va? si no tengo si yo vivo en un cuchitril de 20 metros cuadrados como para tener perro es un suponer hombre ya bueno pero vamos a ver es mucho mejor o sea el ignorar las cosas o no ignorarlas lo que debería ser es un derecho es decir usted puede estar informado o no pero puede elegir estarlo o no estarlo es que de esta manera no vamos a poder estar informados y todo el mundo sabe que los medios de comunicación o los medios de información si no pueden informar pues no son medios de comunicación son medios solamente y todo el mundo sabe que además de los medios también se necesitan los delanteros los defensores y el portero pues tiene usted razón disuelvo la asociación pero ya ahora voy a montar otra en defensa de los niños con demencia senil pero si no eso no puede ser no hay pues ya por eso es que tengo poquísimo tiempo o sea que no puedo montar algo que me dé mucho trabajo ¿entiendes? ya bueno pues nada muchísimas gracias a mí no me queda nada más que decir adiós ya pero para ello quiero despedirme y lo quiero hacer con una letra de una soleá de Triana muy bonita que viene muy acaso y que dice así de las cosas más ocultas el tiempo tiene la llave a la corta o a la larga con el tiempo todo se sabe a la corte o a la l陣 Gracias.